El plan de hoy va a ser leer datos sobre el espacio y van a ser lo suficientemente interesantes para que sea entretenido, pero lo suficientemente aburridos para que la gente se quede dormida escuchando esto. Tres de cosas que casi seguro no sabías sobre el universo. 1. El universo nació caliente y morirá frío. La teoría más aceptada sobre el origen del cosmos nos cuenta que nació de una terrible explosión conocida como Big Bang hace 13.800 millones de años. Un segundo después de la explosión, la temperatura del universo era de 10.000 millones de grados. Un minuto después se había enfriado a 1.000 millones de grados. Ahora la temperatura media del espacio es de sólo unos 2.500 grados. Número 2. Lo que ves no es lo que es y lo que es no lo verás. Cuando miras al cielo, lo que ves es realmente lo que estaba pasando en el pasado. Como la luz tarda un tiempo en llegar a nosotros, la imagen que vemos es la que proyectó el cosmos hace mucho. Al mirar a la luna, la ves tal como era hace 1, 2 segundos. No ha cambiado mucho. Cuando ves el sol, lo ves tal como era hace 8 minutos. Y la estrella más cercana, como era hace 4,2 años. Algunas estrellas que ves hoy llevan cientos de años muertas. Tres. Que no te la den con queso. El centro del universo no existe. El universo es como un globo que se está expandiendo todo el rato. Imagina que pintas un millón de puntos negros en la superficie de un globo y empiezas a inflarlo. Desde la perspectiva de los puntos, cada uno de ellos creerá que está en el centro y los demás se separan de él. Así funciona también el cosmos. Número 4. Puedes ver el nacimiento del cosmos en tu televisión. Cuando surgió el Big Bang, la explosión dejó un eco gigantesco que sigue resonando en todo el universo. Pero de manera muy, muy débil. Se llama radiación cósmica de fondo. Se enchufas una tele antigua y la dejas sin sintonizar, verás en la pantalla, un montón de puntos negros y blancos flotando caóticamente. El 1% de ellos está provocado por interferencias de la radiación cósmica de fondo con la antena de la tele. El espacio está lleno de alcohol. Sagitario B es una gigantesca nube molecular de gas y polvo que flota en el interior de la Vía Láctea. Los científicos han descubierto que la nube contiene 10 trillones de litros de alcohol. La mala noticia es que está a 26.000 años luz de la Tierra. Si un neandertal hubiera salido en su busca en la nave más veloz jamás diseñada, aún no habría llegado a hacerse un cubata allí. Esto es de momento mi favorita. Sí, en el cosmos hay agua por todas partes. La NASA cree que existe al menos 140 trillones de veces más agua de la que contienen todos los océanos de la Tierra. La número 7. Loosing the sky with diamonds. Existe de verdad. Los astrónomos han descubierto el diamante más grande del universo. Es un gigantesco bloque cristalizado que flota a 50 años luz de la Tierra y mide casi 50.000 kilómetros de largo. Se llama BPM 37.093 o 37093. Pero ese nombre es muy aburrido. Los expertos lo han rebautizado como Lucy en honor a la canción de los Beatles. Ocho. En Venus, un año dura menos que un día. Venus es el planeta con la rotación más lenta del sistema solar. Rota tan despacio que tarda más en girar sobre su eje que en dar una vuelta alrededor del Sol. Es decir, su día es más largo que su año. Vale. Número 9. La atracción de feria más alucinante sería una estrella de neutrones. Las estrellas de neutrones son los objetos que giran más rápido en todo el cosmos. Entre ellas, unas especialmente veloces, llamadas púlsares, serían la atracción de feria más terrorífica que puedas imaginar. Su velocidad de giro es el 24% de la velocidad de la luz. Eso quiere decir que, si te montas en una de ellas, tu cuerpo daría vueltas a 70.000 kilómetros por segundo. No lo hagas después de comer. Número 10. El selfie más lejano de la Tierra se hizo antes de que existiera Instagram. En 1990, la misión Voyager 1, de camino a los confines del Sistema Solar, separó un segundo para hacer una foto de la Tierra. Estaba a 6.000 millones de kilómetros de nosotros. Aún así, recibió las instrucciones de los operadores de cámara y tomó una imagen en la que nuestro planeta parece un puntito azul pálido. Número 11. Tu cuerpo está hecho de polvo de estrellas y en tu terraza hay trocitos de asteroides. El hierro que circula por tu sangre, el oro de tu anillo de compromiso, el carbono de tus pantalones vaqueros, nacieron todos hace miles de millones de años en el corazón de una estrella y viajaron por el cosmos hasta formar parte de la Tierra y de nuestras vidas. En la terraza de tu casa puede que parte del polvo que barres de vez en cuando sean microfragmentos de meteoritos que se han descompuesto antes de llegar al suelo. Un motivo más para no barrar tanto. Número 12. Puede haber infinitos universos con infinitas tierras. Los astrónomos teóricos no descartan que haya habido infinitos comienzos del universo y que cada uno haya generado infinitos cosmos paralelos. Es lo que se conoce como teoría del multiverso. Es una mera especulación, pero las matemáticas no lo desmienten. Y la última, la número 13. Si viajas a la velocidad de la luz, no volverás a viajar nunca más. Nada puede superar la velocidad de la luz. Si va más deprisa, los átomos de hidrógeno del espacio impactarían contra la nave con una energía cercana a los 10.000 Sievert por segundo. El equivalente a la explosión de miles de centrales nucleares. Vamos con esta siguiente. Número 1. Próxima Centauri. A una distancia de 4.2 años de luz. Es la estrella más cercana a nuestro Sol. 2. La primera fotografía astronómica de la Luna fue capturada en 1840 por el profesor de química William Draper. 3. La luz del Sol está compuesta de 50% de luz infrarroja, 40% de luz visible y 10% de luz ultravioleta. 4. La nebulosa Búmerán en la constelación del Centauro, con una temperatura de 1 grado Kelvin, es el lugar más frío conocido en el universo. 5. La luz del Sol contiene el 99,6% de toda la masa de nuestro Sistema Solar. 6. En 1932, el físico Carl de Roberts descubrió la primera antipartícula, 7. El positrón. 7. Debido a su densa atmósfera, la superficie de Venus tiene una temperatura de aproximadamente 462 grados, al menos 24 grados más caliente que Mercurio. 7. Número 8. Tres cuartas partes de la materia normal en el universo es hidrógeno. 9. A diferencia de que la Tierra tiene cuatro estaciones, Venus no tiene estaciones, debido a su leve inclinación. 10. 10. Desde la Tierra, el Sol parece 30 veces más grande y 900 veces más brillante que desde Neptuno. 11. Saturno es el único planeta del Sistema Solar con una densidad menor que la densidad del agua. 12. En 1655, el astrónomo Christian Huygens descubrió que Saturno tiene múltiples anillos. 13. En 1803, el científico Jean-Baptiste Biot estudió el meteorito Leigle y confirmó que la roca provenía del espacio. 14. La nebulosa Saco de Carbón es una nebulosa oscura que puede observarse a simple vista en la constelación de la Cruz del Sur. 15. En 2014, investigadores descubrieron por primera vez la presencia de placas tectónicas en un lugar distinto a la Tierra. 15. Fue en Europa, una de las lunas de Júpiter. 16. A 153 años luz de distancia, las Iades en la constelación de Tauro son el cúmulo de estrellas más cercano a la Tierra y son visibles a simple vista desde un lugar alejado de la contaminación lumínica. 17. Los términos Trópico de Cáncer y Trópico de Capricornio tienen su origen hace miles de años cuando el Sol se localizaba en esas constelaciones durante el solsticio de verano e invierno, respectivamente. 18. Mientras tus ojos se adaptan a la oscuridad, su sensibilidad aumenta 10.000 veces en los primeros 30 minutos. Después de ese tiempo, la ganancia aumenta levemente. 19. En 1928, la Unión Astronómica Internacional formalizó los límites de las constelaciones. 20. El 14 de enero de 2005, la sonda Wiggins se convirtió en el primer objeto construido por el ser humano en aterrizar en la luna de Saturno, Titán. 21. El registro más antiguo de un eclipse anular de Sol se realizó en Irlanda, el 30 de noviembre del año 3340 a.C. 22. Utilizando datos del telescopio espacial Hubble, se estima que existen 100 billones de galaxias en el universo visible. 23. El meteorito Ova, en Namibia, con un peso de más de 60 toneladas, es el meteorito intacto más grande del mundo. 24. En 1801, el científico alemán Wilhelm Ritter descubrió la radiación ultravioleta. 25. En el Perihelio, a principios de enero, la Tierra se encuentra alrededor de 5 millones de kilómetros más cerca del Sol que en el Afelio, a principios de julio. 26. La montaña más alta del sistema solar, elevándose 22,5 kilómetros desde su base, es el pico central del cráter Rea Silvia, en el asteroide Vesta. 27. En 1884, representantes de los 22 países asistentes a la Conferencia Internacional del Meridiano en Washington, D.C., eligieron el paso del meridiano a través del Observatorio Real de Greenwich, como el meridiano origen, la longitud cero. 28. El astrónomo estadounidense Edwin Hubble, en 1936, inventó el diagrama de diapasón de Hubble, utilizado para clasificar las galaxias por su apariencia. 29. El Venera 7, de fabricación soviética, fue la primera nave espacial en aterrizar éxitososamente en otro planeta. 30. Lo hizo en Venus, el 15 de diciembre de 1970. 30. La constelación más grande en el cielo, Hidra, la serpiente monstruo de agua, es 19 veces más grande que la constelación más pequeña, Cruz del Sur. 31. En 1665, el astrónomo italiano Giovanni Cassini clasificó la gran mancha roja de Júpiter como una característica permanente del planeta. 32. En 1916, el físico alemán Karl Schwarzschild resolvió la teoría de las ecuaciones de campo de la relatividad general de Albert Einstein, y derivó el tamaño del horizonte de eventos de un agujero negro no giratorio. 33. El 12 de abril de 1961, el cosmonauta ruso Yuri Gagarin se convirtió en la primera persona en orbitar la Tierra. El astronauta estadounidense John Glenn siguió su camino diez meses después. 34. Con un diámetro de alrededor de 1700 veces el del Sol, la estrella UY Scuti es la más grande encontrada hasta ahora. 35. La temperatura de Mercurio varía de menos 173 grados en la noche a 427 grados durante el día. 36. Sólo un cráter lunar con un diámetro mayor a 48,2 kilómetros comienza con las letras Q o X, Ketelet y Xenofanes. 37. La luna tarda 27,3 días en orbitar una vez la Tierra, pero 29,5 días en ir de luna nueva a luna nueva. 38. El telescopio de Arecibo fue el radiotelescopio de apertura única más grande del mundo desde 1963 hasta la inauguración del telescopio chino FAST en 2016. 39. En 1956, los físicos estadounidenses Clyde L. Cohen y Frederick Rines descubrieron el neutrino, una partícula elemental producida por la desintegración de alimentos radioactivos. 40. Hoy en día existen varios tipos de detectores para estudiar estas partículas subatómicas con carga neutra, como el Super Kamiokande en Japón. 40. El Mariner 9 se convirtió en la primera nave espacial en orbitar otro planeta. Llegó a Marte el 14 de noviembre de 1971. 41. De las doce constelaciones tradicionales del Zodíaco, Capricornio es la más pequeña. 42. En 2008, SpaceX lanzó el primer cohete de combustible líquido financiado con fondos privados para alcanzar la órbita y se convirtió en la primera empresa privada en enviar una nave espacial no tripulada a la Estación Espacial Internacional en 2012. 43. William Herschel descubrió la estrella 40 herida Annie B en 1783. 43. Posteriormente, fue identificada como la primera enana blanca, lo cual confundió a Henry Norris Russell, pues su espectro implicaba el calor de una gran estrella, pero era demasiado tenue. 44. Los astrónomos ahora saben por qué. La estrella 40 herida Annie B y otras contienen la masa del Sol en una esfera del tamaño de la Tierra. Las enanas blancas son los restos de estrellas como la nuestra, que han envejecido más allá de la etapa de gigante roja y ahora tienen núcleos de carbono y oxígeno. 44. En 1994, Clementine se convirtió en la primera nave espacial en fotografiar toda la luna, encontrando evidencia de hielo y agua en la región del subpolo sur. 45. 1,5 pulgadas, aproximadamente 3,8 centímetros por año, es la velocidad a la que aumenta la distancia de la luna a la Tierra. 46. La fusión nuclear en el núcleo del Sol convierte 600 millones de toneladas de hidrógeno, en 596 millones de toneladas de helio cada segundo. 47. La superficie de la luna refleja sólo el 12% de la luz que incide sobre ella. 48. Cosmos, un viaje personal, de Carl Sagan, emitió el primero de sus 13 episodios el 28 de septiembre de 1980. 49. En 1995, los astrónomos Michel Mayor y Didier Queloz descubrieron el primer exoplaneta alrededor de una estrella similar al Sol, 51. Pegasi. 50. Los vientos de Neptuno son los más rápidos en comparación a otros planetas del Sistema Solar. Soplan a velocidades de más de 2.092,147 kilómetros por hora. 51. Kepler-16b fue el primer sistema donde los astrónomos encontraron un planeta que orbita dos estrellas, como Tatooine, del universo de ciencia ficción de Star Wars. 52. La estrella R-136A1, en la gran nube de Magallanes, es la estrella más masiva. 52. 265 masas solares y más luminosa, 8,7 millones de veces más brillante que el Sol. 53. Si se comprimiera la masa de la Tierra para formar un agujero negro, su diámetro sería de 1,7 centímetros aproximadamente. 54. Las estrellas de Libra solían ser parte de la constelación. 55. Desde su formación, nuestra Vía Láctea ha rotado unas 60 veces. 56. El satélite más brillante, sin contar la Luna, es Ganímedes, el cual brilla con una magnitud de 4,4 cuando Júpiter está más cerca de la Tierra. 57. La única persona cuyas cenizas están en la Luna, es el científico planetario Eugene Shoemaker. 58. La luz de las erupciones solares tarda 8 minutos en llegar a la Tierra, mientras que el material de las erupciones solares tarda días. 59. En Plutón, la luz del Sol es 300 veces más brillante que la luz de la Luna llena en la Tierra. 60. Entre 10 y 40 toneladas de polvo de meteorito ingresan a la atmósfera terrestre cada día. 61. El satélite con el mayor periodo orbital del Sistema Solar es la Luna Von Riot de Saturno, con 1.491 días terrestres. 62. El texto planetario más antiguo que se conserva es la tablilla babilónica de Venus de Amisadab, Amisaduka, que se trata de una lista de observaciones de Venus del siglo VII a.C. 63. La lluvia de meteoros más famosa, y generalmente la mejor, cada año es la Perseidas, que alcanza su punto máximo alrededor del 12 de agosto, con tasas de alrededor de 60 estrellas fugaces por hora. 64. El Sol es 400 veces más grande que la Luna, pero también está 400 veces más lejano, lo que hace que ambos objetos parezcan tener el mismo tamaño en nuestro cielo. 65. La duración de un año galáctico. El tiempo que tarda nuestro Sistema Solar en viajar una vez alrededor del núcleo de la Vía Láctea es de entre 225 y 250 millones de años. 66. Júpiter podría contener los otros siete planetas en sólo el 70% de su volumen. 67. Plutón completará una órbita desde su descubrimiento. El 18 de febrero de 1930. El 8 de agosto de 2178. 68. Solo 24 astronautas han viajado más allá de la órbita terrestre baja. Todos formaban parte del programa Apolo. 69. Saturno es el planeta más plano. Su diámetro polar es sólo el 89% de su diámetro ecuatorial. 70. Número 70. Philosophiae Naturalis Principia Matemática de Isaac Newton es uno de los textos más importantes jamás escritos. El libro describe las leyes de Newton del movimiento y la gravitación universal en un matrimonio de matemáticas y física que inventó la mecánica clásica. 71. Su simple elegancia ayudó a enviar astronautas a la Luna y emisarios robóticos por todo el Sistema Solar. 71. El proceso de caer en un agujero negro, estirarse cada vez más, se conoce como espaguetización. 72. El púlsar PSR. J. 1748. 2446. Es el objeto que gira más rápido conocido en el universo, girando 716 veces por segundo. 73. El astrónomo chino Gan D. creó el primer catálogo de estrellas del mundo en el siglo IV a.C. 74. Las lluvias de meteoros etacuáridas y orionidas que ocurren en mayo y octubre, respectivamente, son el resultado de partículas vertidas por el cometa Halley. 76. Cuando el universo tenía 14 millones de años, su temperatura de fondo era de 26,7 grados, aproximadamente lo mismo que un día de verano en la Tierra. 77. El 28 de agosto de 2003, Marte estaba más cerca de la Tierra de lo que estará durante otros 60.000 años. 78. Los astrónomos creen que existe un agujero negro supermasivo en el centro de cada gran galaxia. 79. V. Hydrae es una estrella de carbono, una cuya atmósfera contiene compuestos de carbono y generalmente se considera la estrella más roja del cielo. 80. Debido a la absorción y reemisión en direcciones aleatorias de los átomos, la luz del núcleo del Sol tarda un promedio de 40.000 años en emerger de la superficie. 81. En 1929, el astrónomo estadounidense Edwin Hubble descubrió que cuanto más lejos se encuentra una galaxia, más rápido se aleja de la Tierra, lo que significa que el universo se está expandiendo. 82. El Sol se encuentra en un área de 400 años luz de ancho llamado burbuja local, donde un promedio de 0,05 átomos se encuentra en un centímetro cúbico de espacio, lo que lo hace 10 veces menos denso que el promedio de la Vía Láctea. 83. Los científicos pueden detectar la influencia gravitacional de la materia oscura, pero no la han visto, a pesar de que constituye el 85% de la materia del universo y el 26,8% de su densidad de energía. 84. Los astronautas pasaron más de 1.152 horas en caminatas espaciales para ayudar con el montaje de la Estación Espacial Internacional. 85. El astronauta estadounidense Neil Armstrong completó el primer acoplamiento de dos naves espaciales el 16 de marzo de 1966 con el programa Gemini. 86. Los volcanes resurgieron en Mercurio hace entre 4 y 4,1 mil millones de años. 87. Marte y Júpiter tardan 780 y 399 días respectivamente en pasar de una posición a la siguiente. 88. Los científicos llaman a las hipotéticas enanas blancas que eventualmente se enfrían a la temperatura del fondo cósmico de microondas y se convierten en invisibles enanas negras. 89. De las personas que han ganado el Premio Nobel de Física desde 1901, sólo tres han sido mujeres. Marie Curie, Maria Goebert Mayer y Dawn Strickland. 90. El 20 de septiembre de 2012, los científicos anunciaron la primera detección de moléculas de azúcar en el gas alrededor de una estrella similar al Sol. 91. La galaxia más densa conocida, M60UCT1, tiene una densidad estelar 15.000 veces mayor que la que se encuentra en la vecindad del Sol. 92. En promedio, Júpiter tarda cuatro días en recorrer una distancia igual al ancho de la Luna llena. 93. La galaxia de Andrómeda, M31, contiene más de 300.000 millones de estrellas, y la masa total de la galaxia puede superar el billón de soles. 94. Todavía existen alrededor de 1,4 millones de placas fotográficas de vidrio de objetos del cielo tomadas en los principales observatorios. 95. Se necesitarían nueve años para caminar hasta la Luna. 96. Neptuno completó su primera órbita posterior a su descubrimiento el 8 de junio de 2011. 97. La enana blanca más masiva encontrada hasta la fecha es GTE-518 en Draco, con una masa 1,2 veces mayor que la del Sol. 98. Debido a que la Luna mantiene la misma cara hacia la Tierra, debe girar una vez por cada órbita que haga. 99. Nuestra estrella polar, Polaris, Alpha, Ursae Minoris, ocupa el puesto 48 en la estrella más brillante del cielo. 99. Y número 100. El amanecer en la Tierra dura un promedio de 2,13 minutos, mientras que el mismo evento en Mercurio tarda 16,13 horas. 99. Y número 100. El amanecer en la Tierra vidéo. 50. El amanecer en el cuarto 4 de junio de 2009. 60. El amanecer en el cuarto 4 de junio de 2011. 58. El amanecer en el cuarto 5 de junio de 2011. Gracias. 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 Gracias.